...pueden hacer preguntas durante todo el precioso. Ya, en esta parte del organismo yo me concentro bastante, así que quiero preguntas... ...pueden hacerle preguntas para poder interactuar, ¿verdad? Ya, recuerden que esto es solo una pequeña demostración. Bueno, no es un seminario demostrativo, ¿verdad? No es un taller, ¿no? ¿Qué parte voy a ver? ¿Así se ve en la imagen? ¿Ya qué parte voy a ver haciendo? La parte de abajo, ¿verdad? Ya, hacer un organismo es súper sencillo, chicos. No es fácil o difícil. Ya, los detalles les voy a dar el día 24, chicos. No se pierdan mi seminario. Va a ser el día 24. Por ejemplo, el día 26, yo lo expliqué. En las instalaciones de la 9 de octubre. En la dos días 9 de octubre, ahí está el impaso, ¿no? ¿Está en la esquina o no? ¿Está en la comisaría? ¿Está en la comisaría, no? No, octubre te voy a hacer el delirio y voy a estar. Exactamente. Ya, ese día voy a estar explicando detalle a detalle. Esto es como un pequeño adelanto que voy a ver, ¿no? Vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más. Vamos a hacer un poquito más. la forma ideal de hacer un realismo es tener buenos accesorios buenas máquinas esta máquina que ven acá es una máquina es una de tele que te ayuda a hacer líneas súper delgadas súper delgaditas, ¿no? entonces, para hacer un realismo necesito de buenos accesorios, buenas máquinas pueden hacer preguntas chicos y las que deseen, que yo las voy a contestar solo me levantan la voz y yo las voy a contestar, ¿ya? no tengan vergüenza, ¿no? a veces tienen vergüenza preguntar, ¿no? prestarle el cargador Gracias. Si se está notando ya un poquito la definición del diseño está súper sencillo, ¿verdad? ¿Está súper sencillo? Es una cuestión de práctica. Gracias. 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 Vamos a ampliar la imagen. y a donde detalle a detalle cada sección de la imagen. ¿Alguien tiene idea de qué lápiz se utiliza en estos casos?